hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñaros los paros timbrados que tengo a la venta porque siempre me dice que no pongo la venta ninguno no pongo la venta en la venta y si tengo la venta lo que pasa es que tengo muy poquito ejemplares aquí tenemos mira aquí se monta luego macho sobre el día 15 antes de nada os diréis que ya lo tenéis que poner a concurso pero ya hay algunos que se van escuchando no que canten más es que lo que intento o intentamos los aviarios es que ir dejando los poquitos ejemplares que vayan destacando sobre 10 para ir cada vez mejorando el aviario y metiendo nuevos ejemplares y en fin os voy a decir mira aquí tengo los canarios de canto mira ya el arpista limpio lo ven un arpista bueno que mira como brilla que está la el arpista que no vea siempre siempre digo mente porque estoy bueno que mucho y malo y mira lo que tengo la venta tengo mirar tengo esto tengo otro sitio más donde tengo los robos la blanca en la parte de arriba tengo también más ejemplares más macho yo lo digo de verdad y me preguntáis cuánto vale el precio no me diréis quiero el pintor pintor yo siempre que envío para la venta o envío una foto o envío una foto para que sepa mirar esto ante todo que se le da yo lo vendo los canarios porque todo el mundo me preguntáis a 20 euros 20 euros para lo que se come los padres como los tengo yo cuidado en verdad son baratos y son ejemplares muy muy que muy bueno o lo diré y si lo queréis con pedigrí vale un poquito más pero no mucho más pedigrí que os vale mira voy a enseñar si no sabes a los pedigríes la línea genética del pájaro por ejemplo este este para el mío la 24 una hembra y ponerla cuando nacido el número criado la niña que y la y como es y aquí viene la familia completa tratar abuelo abuelo no tratar tratar abuelo bisabuelo abuelo los padres y ella es esta y esta es la información genética porque para trabajar los pájaros como lo veáis por vendo o lo pondré por aquí los los timbrados estos machos obedece una cosa los timbrados para empezar son uno de los mejores paro que hay porque son muy agradecidos hay poca gente que concurse con timbrados o sea dicho y y son para que crían mucho cantar bien y además las mejores nodrizas que hay son las canarias timbrados estoy bajando porque va a cortar vídeo y yo paso o voy a enseñar la hembra del tirón que la planta yo tengo todos los paro la planta de arriba en el aviario que ya lo mostraré completo a ver y aquí tengo las hembras que ya lo mostré tengo una sobre 40 hembra más o menos y ya metiendo algunos ejemplares nuevos por ejemplo ese de ahí es un macho que este no es nuevo se sabe por el número de anilla por el color de anilla que tiene lo ve que es verde que desde hace dos años tiene ya dos años este paro y ese amarillo completo es de ella tiene la cuarentena hecha que ya mostraré que un timbrado muy bonito pero ese macho ese no lo pide que se ve con este que quería yo la de este año y pero tengo mucha hembra y son muy buenas enviaré fotos mira que en brita para no es un macho es ella mismo lo estoy metiendo con cursos de ese macho ese baberito mira ese macho seguro y además que este de concurso en no lo digo lo vendo a 20 euros los paritos y las paritas también si queréis empezar con buenos canarios de esto os recomiendo siempre un paro de canto que yo mostraré un vídeo de cómo cuáles son las mejores razas de cría hay tres o cuatro que son muy buenas y además está la utiliza yo de nodriza con este estas son nuevas pero con la vieja está de aquí que yo siempre me voy a guardar algunas buenas madres son las que sacó los roos a la blanca y la porque sacan todos los paros para adelante son buenísimos y si tenía alguna duda o lo que sea ponerlo por aquí los comentarios y ya os digo yo los envíos los envíos y de todo es y no pondré como los roos a la blanca por número y por todo porque ha sido un desbordamiento total he tenido el móvil colapsado tres días la gente llamando y de todo es que tengo todavía para los roos a la blanca para vender pero que y poniéndolo por aquí y voy haciendo los envíos todos los lunes para que lleguen lo antes posible y ya en los próximos vídeos para los concursos ya en aula concursos tanto canto como color y si tenía alguna duda ponerlo comentarlo como y luego contestar lo antes posible así que os dejo con esta imagen con esos paritos seguro que se dice la esa para mí la pinta la pinta la pinta ya mismo enviaré si no éste es de me lo que yo yo en que este es para mí que mirar dónde viene yo la aula sobre la aula de canto ya están viniendo aquí los nuevos ejemplares y si tenéis alguna duda poner por aquí además mostraré también un vídeo cómo escoger los buenos ejemplares si os va a venir muy bien a mucha gente porque como coge como no y como yo creo que va a ayudar a mucho es así que hasta otro amigo los canarios está otro amigo los timbrados está otro amigo en youtube adiós